¡Hola a todos y bienvenidos a otra clase! Hoy vamos a hacer una revisión sobre todos los temas que hemos hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un repaso de los temas que ya hemos visto hasta hace unas semanas. Recuerda siempre ver el video hasta el final. ¡Empecemos! Tema de hoy. Vamos a ver ahora el I have to, pero en este caso en negativo. La clase pasada vimos el I have to, todo lo que era repaso. Yo tengo que. Ahora, cuando hablamos en negativo, tenemos que aumentarle una palabra para decir yo no tengo que. Aquí vamos a negar todo. Vamos a poner horas en las que no hacemos todas las actividades y partes del día y todo esto. Vamos a ver cómo es que se hace. Vamos a ver. No tengo que hacer la oración. No tengo que hacer la oración. Este negativo. No, yo no hago eso. Yo no tengo que hacer esto. Y aparte, cuando yo pongo el don't, todo el complemento de la parte de la hora va a cambiar. ¿Cómo? Y mira. Dice, I don't have to make the bed at 7 o'clock in the morning. Yo no tengo que tender la cama a las 7 en punto de la mañana. ¿Y por qué? Porque yo tengo que tender la cama a las 8. Entonces, esta oración no existe, ¿no? No tiene sentido para mí porque yo no tiendo la cama a esta hora. Es lo que debes hacer tú. Cuando vas a negar algo, debes cambiar todo esto. Para que tu otra respuesta sea la correcta. Yo no tengo que tender la cama a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo que tender la cama a las 8. ¿Viste la diferencia? Vamos con otro ejemplo. Let's put it over here. I don't have to water the plants at a quarter to five in the afternoon. I don't. Yo no tengo que regar las plantas un cuarto para las 5 de la tarde. ¿Pero por qué si sí puedes? No porque mi papá me enseñó que yo tengo que regar las plantas a la una. Ah, por eso que esta oración para mí no tiene sentido. Tal vez para ti sí, pero para otra persona no, porque no lo hace a esta hora. ¿Ok? Otro ejemplo. Veamos por aquí. I don't have to take out the rubbish at a half past nine. Yo no tengo, yo no tengo que sacar la basura a las 9 y media. Pero yo sí. Ah, tú sí, pero yo no. Yo lo saco a otra hora. ¿Ves? Cada uno va comenzando a agarrar forma, porque cada uno tiene una hora diferente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Antes del have to y después del pronombre I, yo debo aumentar el don't. Es muy importante para que la oración esté en negativo. And the last one. I don't have to fold the clothes at a quarter past six in the afternoon. Yo no tengo que doblar la ropa a las seis y cuarto de la tarde. ¿Por qué? Porque yo lo doblo a las ocho. Ah, excelente. Very good. Ajá. Entonces, sabemos que hemos agregado esta palabra para que la oración esté en negativo. Really easy. Es muy fácil. Toda la estructura es lo mismo. One, two, three, four, five. ¿Te acuerdas las cinco partes? Ajá. Pero ahora, como ha entrado la palabra don't, ya no van a ser cinco. ¿Serán? Ajá. Six. One, two, three, four, five, and six. Entonces, cuando hablamos en negativo, tenemos seis partes en la oración. Good. ¿Y qué pasa cuando yo quiero hacer una pregunta? Veamos. Making questions using pronoun I. Preguntas. Veamos. Tengo la misma pregunta de la vez pasada. What time do you have to make the bed? ¿A qué hora? Esta pregunta es general. Yo no sé la hora en que tú haces la actividad. Por eso te pregunto, ¿a qué hora? ¿Tú qué respondes? Yo tengo que tener la cama. Y aquí tu complemento será la hora. Ah, ya, chévere. ¿Pero qué pasa si yo quiero hacer una pregunta para que tú me respondas si es sí o es no? Mira. Se le llama pregunta directa. Direct question. Tengo que hacer aquí. Do you have to make the bed at seven o'clock? Soy más directo. ¿Tienes que tender la cama a las siete en punto? Es como que hacemos una conversación, ¿verdad? Oye, Pepito. Sí, dime. ¿A qué hora tienes que tender la cama? Bueno, yo tengo que tener la cama a las siete en punto. ¿Tienes que tender la cama a las siete en punto? Pero eso que acabo de hacer es lo que está en rojo. Do you... Observa. Cuando hago la pregunta, esta palabra do va primero y en mayúscula. Si te pregunto directamente a ti, vas a poner el you y luego todo lo demás con la hora exacta. Si tú quieres decir que sí, que tu respuesta es afirmativa, vas a decir yes, I do. ¿Qué he hecho? He puesto el yes, el you lo cambié por el I y el do lo bajé. Yes, I do. Sí, yo lo hago. Ah, ok. Pero, ¿qué pasa si tú quieres decirme que no? Tu respuesta es negativa. ¿Qué vas a hacer? Poner no, I don't. Lo he puesto con otro color. Observa. No, I don't. ¿Tienes tú que tender la cama a las siete en punto? Sí. No. Obviamente, esta pregunta del do va a tener que tener... va a ser o tener sentido de acuerdo a la primera. En la primera oración dice, yo tengo que tender la cama a las siete en punto. Entonces, si yo te pregunto, ¿tiendes tú la cama a las siete en punto? La respuesta es obvia. Sí. Pero, ¿qué pasa si aquí dice a las siete y en la pregunta, y en la pregunta de aquí le cambian la hora? ¿Qué haces tú? Ah, mira. Mira. ¿Qué le voy a poner? No. Porque no coincide, mira. ¿Ves? Dependiendo mucho de tu pregunta, vas a poner si es yes or no. Veamos otro ejemplo. Ah, let's see over here. Tengo. What time do you have to feed the pet? ¿A qué hora tienes tú que alimentar a la mascota? Ah, bueno. Bueno. I have to feed the pet at a quarter to four in the afternoon. Yo tengo que alimentar a la mascota a un cuarto para las cuatro de la tarde. Ah, excelente. Ahora te pregunto. Do... ¿Cómo hago? Do you have to feed the pet at a quarter to four in the afternoon? Te pregunto. ¿Coincide? Entonces, ¿qué dices tú? Yes, I do. Ajá. Yes, I do. Pero, ¿qué pasa si aquí ya no dice four? Dice por aquí, five. ¿Tú alimentas a tu mascota a un cuarto para las cinco de la tarde? ¿Coincide? No. Entonces, tú dices, no, I don't. No, yo no lo alimento a esa hora. ¿Por qué? Porque yo alimento a las cuatro. Ah, excelente. Entonces, dependiendo de la pregunta, tú vas a responder si es yes, I do o si es no, I don't. ¿Ok? Another. What time did you pick up the toys? ¿A qué hora recoges tú los juguetes? Oh, I have to pick up the toys at seven o'clock in the evening. Yo tengo que recoger los juguetes a las siete en punto de la noche. Oh, excellent. Ahora te hago una pregunta directa. Do you have, aquí falta el have, do you have to pick the toys at seven o'clock in the evening? ¿Coincide? Entonces decimos, yes, I do. Si no coincide, decimos, no, I don't. ¿Viste? Si aquí ya no pongo seven, aquí pongo ten, for example. No, I don't. ¿Por qué? Porque yo recojo a las siete. Obviamente nuestras respuestas van a depender de nuestras oraciones previas. Si tú me pones una oración que dice que tú limpias la mesa a las cinco y yo te pregunto, ¿tú limpias la mesa a las tres? ¿Qué me dices? No, I don't. Lo niegas, obviamente, ¿no? Entonces mi palabra de negación es don't. Para reforzar, vamos a hacer estos ejercicios que están por aquí. Es poquito. Unscramble. Te voy a poner cuatro oraciones desordenadas. Ordenalas. Sigue los seis pasos para hacer la oración. Y en la otra, te voy a pedir que me crees cuatro preguntas con sus respuestas. Yes and no. ¿Ok? ¿Cómo lo creo, teacher? No te entiendo. Vas a hacer esto de aquí. Como mi ejemplo de acá. ¿Cuántas partes tiene una pregunta? Uno, dos, tres, cuatro. Una pregunta va a ser para que me des la hora. Haces toda tu oración normal. La siguiente pregunta es específica. Tú tienes y me pones, si me pones la hora exacta, o mejor dicho, la hora coincide con tu oración previa, vas a poner yes. Pero si tu oración no coincide, vas a poner no. Pero, ¿qué estamos repasando hoy día? Lo negativo, ¿verdad? Entonces vas a crearme cuatro preguntas donde en la primera me das la hora y en la segunda no tiene que coincidir esto. Me vas a poner tu respuesta en negativo. Por ejemplo, Pepito, que estás mirándome ahí. ¿Qué hora tienes que trapear el piso? ¿A qué hora tienes que trapear el piso? Tú me dices, ah, I have to mop the floor at 5 o'clock in the afternoon. Oh, ok. ¿Tienes que mop the floor at 1 p.m. in the afternoon? No, no. ¿Viste? ¿Qué? Teacher, no te entendí. Pues te lo voy a mostrar. Let's see. Este es mi ejemplo para que quede registrado para que tú hagas tus oraciones. Mira. En la primera. What time do you have to mop the floor? ¿A qué hora tienes que trapear el piso? I have to mop the floor at 5 o'clock in the afternoon. Yo tengo que trapear el piso a las 5 en punto de la tarde. Oh, te pregunto de nuevo. Do you have to mop the floor at 1 o'clock? Uy, aquí es 1. 1 o'clock. Te pregunto, Pepito. ¿El 1 coincide con el 5? No. Por lo tanto, mi respuesta va a ser negative. ¿Qué pongo aquí? No, I don't. ¿Por qué? Porque no coincide. Porque yo tengo que trapear el piso a qué hora? A las 5. Así me vas a hacer 4 preguntas. Crea tú 4 preguntas aparte de lo que ves en pantalla. ¿Ok? Esto lo resolveremos en nuestra próxima clase de Zoom. Veremos, mejor dicho, lo que tú has hecho. Vamos a corregir. Tú vas a hacer tus oraciones. Vamos a hablar. Y todo eso. ¿Ok? Repasa todo. Practica. Good luck. Good. Alright, everybody. This has been all for today. Remember, always wash your hands. Stay home. Keep safe. And we'll see you next time. Bye bye.